Bueno, la clase pasada estuvimos viendo los conceptos de modelo y de teoría, vimos cómo se interrelacionan modelos y teorías en la contrastación de estas últimas, vimos también qué es lo que entendemos por datos, algo que habíamos discutido previamente en otro contexto que fue el de semántica, pero precisamos un poco mejor qué es un dato, y vimos también cuándo un dato puede constituir evidencia a favor o en contra de una dada teoría a través de la validación de un modelo formado con esa teoría, otras teorías e hipótesis auxiliares específicas. Y cuando terminamos la clase pasada, lo que estábamos viendo era el concepto de ciencia misma, quisiera entonces retomar a partir de ese punto. Recuerden que habíamos enfatizado que la ciencia es una actividad humana, o sea, no existiría si nosotros no la lleváramos a cabo, y tiene como objetivo esta actividad adquirir conocimiento verdadero sobre el mundo. Es una actividad extremadamente compleja, muy variada, abarca muchísimos aspectos diferentes y por lo tanto es muy difícil de caracterizar. Además no es la única forma de obtener conocimiento que tenemos los seres humanos, de hecho nosotros estamos adquiriendo conocimiento a lo largo de toda nuestra vida, cuando somos infantes aprendemos observando e imitando, luego aprendemos y adquirimos conocimiento leyendo, en la escuela, en la universidad, hay muchas maneras diferentes de adquirir conocimiento. Ahora, la ciencia se diferencia de estas otras maneras de adquirir conocimiento en el que es una actividad sistemática y que los resultados están siempre sujetos a una gran variedad de controles, contrastaciones, lo cual le permite a la ciencia hacer una actividad progresiva, progresiva en el sentido de que el conocimiento científico se va incrementando con el tiempo, donde por conocimiento científico estoy entendiendo la colección del conocimiento de todas las personas que tienen contacto con la actividad científica. Y ese carácter progresivo de la ciencia, que a veces es negado en algunos medios académicos, tiene indicadores cuantitativos. Podemos fácilmente constatar que ha habido un aumento de nuestra capacidad de predecir sucesos naturales, gracias al conocimiento científico y a la correcta modelización de muchos objetos, procesos y sistemas naturales. Así, por ejemplo, podemos predecir cuándo va a suceder un eclipse con una asombrosa precisión para cualquier lugar de la superficie de la Tierra. Incluso podemos predecir cuándo van a suceder eclipses en cualquier sistema que tengamos correctamente caracterizados. Y así podemos hacer muchas otras clases de predicciones, que muchas de ellas no eran posibles hace apenas 50 años o hace 100 años. Claramente hoy podemos predecir mucho más de lo que podíamos predecir en el año 1800, y en el año 1800 se podía predecir mucho más de lo que se predecir en el año 1500. Y eso está mostrando que hay un incremento de nuestro conocimiento del mundo y nuestra capacidad de hacer predicciones sobre éste. Podemos hacer predicciones porque nuestro conocimiento es aproximadamente verdadero y por lo tanto nos permite hacer inferencias correctas a partir de los datos con los que alimentamos nuestros modelos. Y también se incrementa nuestra capacidad de manipular nuestro entorno, porque en base al conocimiento científico lo que podemos hacer es construir artefactos, o sea, podemos desarrollar tecnologías que nos permiten manipular nuestro entorno. y eso pueden ustedes verlo en montones de cosas que hoy podemos hacer y antes no podíamos hacer gracias a esta tecnología. Esas cosas pueden ir desde producir explosiones nucleares hasta curar enfermedades que antes no podíamos curar. Y todo eso ha tenido un enorme impacto en las sociedades humanas, en la expectativa de vida humana y en prácticamente todos los aspectos que hacen a la vida de los seres humanos. El objetivo fundamental entonces de la ciencia es producir representaciones conceptuales del mundo y esas representaciones conceptuales se articulan en teorías y modelos que es lo que vimos en la clase pasada. Ahora, la ciencia, como comenté antes, es algo extremadamente vasto, es muy complejo, tiene muchas características que son muy diferentes. Las actividades asociadas a la ciencia, las actividades de investigación científica, son muy diferentes de acuerdo al campo de investigación del que se trate. Por ejemplo, es completamente diferente la forma de tratar de resolver problemas científicos. Si ustedes hacen cosmología, que si están estudiando una población de homínidos, por ejemplo, en algún lugar de África. O es muy diferente la clase de investigación que hacen en ciencias sociales de una que pueden hacer en química. De ahí que no vamos a hacer un intento de caracterización única de la ciencia, sino lo que voy a tratar de caracterizar es el concepto de campo de investigación, o sea, de un área de investigación en la cual hay una cierta similitud entre los problemas, los métodos, las capacitaciones de las personas que realizan la investigación. Voy a hacer una caracterización que esencialmente intenta ser descriptiva y no normativa, y por lo tanto es perfectible. No pretendo que esta sea una caracterización final de campo de investigación, ni de ciencia lo que va a venir después, sino que es una propuesta. Es una propuesta que es similar a la propuesta realizada, por ejemplo, por Mario Bunge. Que también pueden encontrar una propuesta de este estilo en Martin Manor. No es exactamente igual, hay algunas diferencias entre los distintos aspectos que voy a tratar de identificar y que son específicos de la actividad científica, pero creo que se aproxima bastante a lo que las personas que hacemos ciencia efectivamente llevamos adelante. Insisto, eso no quiere decir que no sea perfectible, que no pueda continuarse avanzando en una mejor caracterización. Es como todo lo que hacemos en filosofía científica, una conjetura de trabajo que es plausible y está informada por el propio ejercicio de la actividad científica. Entonces, un campo de investigación va a estar caracterizado en lo esencial, primero por una comunidad de investigadores. O sea, para que haya investigación científica tiene que haber alguien que investigue. Esos investigadores tienen una determinada formación, o sea, no cualquiera puede largarse a hacer investigación científica. Se reúnen una serie de características. Se han formado primero en la escuela, después se han ido a una universidad donde han adquirido conocimientos específicos que han sido acumulados gracias al trabajo de otros científicos. Luego trabajan como becarios, desarrollan tesis doctorales, se van familiarizando con los procesos de investigación. Luego realizan estadías postdoctorales, ven cómo se investiga en otros laboratorios, en otras instituciones. Van cada vez adquiriendo más capacidades asociadas a la resolución de problemas en tareas de investigación. Hasta que finalmente se los considera investigadores formados. A nadie le dan un título de investigador y pasa entonces con ese título a formar parte de la comunidad de investigadores. Sino que se relaciona naturalmente a través de su formación y a través de, por medio de sus méritos, la obtención de alguna plaza o de algún medio de sustento que le permite hacer investigación y vivir de esa actividad. Hay distintas comunidades de investigadores. Hay algunos, por ejemplo, que pueden depender de organismos estatales, algunos pueden depender exclusivamente de la universidad, otros pueden depender de fundaciones privadas, otros de laboratorios privados. Hay distintos tipos de investigadores. Pero para que haya una actividad de investigación, debe haber una cierta comunidad de investigadores. Incluso un investigador en solitario, cosa que hoy rara vez pasa, requiere de otros investigadores para poder desarrollar su tarea, porque su tarea va a estar apoyada en lo que otras personas van a haber hecho y cuando obtenga algún resultado, tratará de comunicarlo a algunos pares que deberán evaluarlo en forma apropiada. O sea que el primer requisito es que haya una comunidad de investigadores y luego esa comunidad tiene que estar en algún lado. O sea, tiene que haber una sociedad que contenga, albergue y al menos tolere a estos individuos que forman la comunidad de investigadores. En un caso ideal, no solo los va a tolear, sino que además los va a alentar y va a patrocinar sus actividades de investigación. Eso no siempre fue el caso. La investigación subvencionada por organismos públicos es algo relativamente reciente. Las primeras sociedades de investigadores fueron sociedades esencialmente privadas, como la Royal Society, por ejemplo, donde los miembros tenían que pagar un canon y con el dinero a veces se contrataba a alguien que se encargaba del laboratorio o alguien que hacía una investigación particular, o sea, una cierta beca para que durante un cierto tiempo limitado una persona se pudiese dedicar a la investigación. Luego, con el desarrollo de las universidades, empezó a aparecer la posibilidad de que algunos profesores de dedicación exclusiva dedicaran parte de su tiempo a la investigación. Esto fue generando lentamente una tradición y un vínculo muy estrecho entre la formación que se daba a través de la universidad de nuevos investigadores y la investigación misma. Y en forma más reciente han empezado a proliferar los institutos de investigación, donde distintos investigadores se agrupan en una temática o en un conjunto de temáticas que les es común y trabajan con financiación, que dependiendo del caso puede venir de distintas fuentes. Luego, una tercera componente de la investigación científica, de un campo de investigación, es la existencia de un dominio de objetos que van a ser investigados y estudiados. O sea, con esos objetos me refiero a objetos que pueden ser tanto materiales como pueden ser organismos biológicos, pueden ser sociedades, pueden ser objetos astronómicos, pueden ser partículas elementales. O sea, el investigador siempre va a investigar sobre algo. Si es un investigador en ciencias naturales, investigará sobre algunos objetos, algún área del mundo material. Ahora, también hay investigadores que se dedican al estudio de objetos puramente conceptuales, como por ejemplo aquellos que hacen investigación en matemáticas. Y en general, casi todo investigador investiga ambas cosas. O sea, muchas veces un científico que está investigando un objeto material o un sistema o un proceso material debe recurrir a herramientas conceptuales muy avanzadas y puede ser incluso el caso que contribuya a la investigación de esas herramientas conceptuales, aunque más no sea estudiando el espectro de posibles aplicaciones que esas herramientas conceptuales tienen. Luego, hay una filosofía que en general es compartida por los miembros de esa comunidad de investigadores. Esa filosofía no necesita ser explícita. Muy pocas de las personas que hacen investigación científica están formadas realmente en filosofía, pero sin embargo comparten una serie de posiciones que podríamos calificar de filosóficas y que les permiten hacer su actividad científica. Por ejemplo, en general, todo investigador científico va a adquirir una posición realista respecto al mundo. Si pensaran que el mundo no es real, difícilmente se molestarían en investigarlo. También una posición materialista es muy común entre los investigadores científicos. En general se supone que los procesos que se están investigando son procesos materiales que están ocurriendo en objetos concretos y además que son procesos legales. O sea que satisfacen leyes que determinan el espacio de estado posible para la evolución de los sistemas de estudio. Ningún científico trataría de publicar un artículo donde da cuenta de algún fenómeno natural que contenga algunos elementos mágicos. O sea, donde haya algunos aspectos de la investigación donde se invoque, por ejemplo, entidades que no obedezcan a las leyes naturales o donde aparezcan entidades no materiales como ser espíritus o cosas por el estilo. Entonces, en general, una filosofía realista, materialista y una idea de que el mundo está regido por una serie de restricciones legales y que hay patrones de ocurrencias de eventos que abarcan a todos los eventos del mundo, son comunes en la mayoría de los científicos. Muchas veces también hay diferencias entre lo que un científico puede decir que cree y la forma efectiva después en la cual realiza su investigación científica. Incluso científicos que en algunos momentos se han manifestado a favor de la existencia de, por ejemplo, un alma inmaterial cuando ha publicado en neurociencia, como puede ser el caso de Eccles, premio Nobel, John Eccles, premio Nobel de Medicina, cuando hacen su publicación científica no aparecen en la publicación científica sus creencias sobrenaturales. Entonces, bueno, hay elementos filosóficos que son comunes a la práctica científica. Luego, el uso de lenguajes formales por parte de los investigadores es otra característica de la ciencia. La razón por la cual se usa lenguajes formales y específicamente se utiliza en matemáticas, la hemos charlado ya cuando vimos semántica, permite exactificar las proposiciones que se formulan en ciencia y esa exactificación elimina la vaguedad o por lo menos la minimiza y nos permite cometer menos errores. Luego, nadie trabaja sobre el vacío. Tiene que haber siempre un conjunto de conocimientos científicos previos. Cuando vamos a investigar un problema científico, lo primero que hacemos es informarnos sobre qué es lo que se ha investigado antes. Incluso cuando nos enfrentamos a un nuevo fenómeno que antes no era conocido, tratamos de ver cuál es el bagaje de conocimientos previos que nos va a servir para atacar ese fenómeno. Si el fenómeno, por ejemplo, tuvo una manifestación que por alguna razón pensamos que puede ser electromagnética, bueno, lo que necesitamos es estar en completo conocimiento o con un conocimiento lo más cabal posible, lo más completo posible de lo que se sabe de electromagnetismo hasta la fecha. A continuación, otro de los aspectos fundamentales de la investigación científica que en mi opinión nunca puede faltar es una serie de problemas. O sea, cualquier campo de investigación tiene problemas que tienen que resolver los investigadores de ese campo. Piensen en cualquier campo en el cual ustedes estén relacionados, seguramente muy rápido podrán identificar cuestiones abiertas, problemas a los cuales los investigadores están dedicados a tratar de resolver. Eso no quiere decir que los propios investigadores no vayan permanentemente encontrando nuevos problemas en su tarea de resolver los viejos problemas y que a veces no formulen problemas ellos mismos que antes no habían sido tenidos en cuenta. O sea, la colección de problemas es altamente mudable debido al carácter dinámico y progresivo de la ciencia. Pero no existe ninguna comunidad de investigadores que no enfrente un problema porque si no, no estarían investigando absolutamente nada. Simplemente estarían repasando conocimiento ya adquirido. Luego, una colección de metas que los investigadores tienen respecto a sus objetos de estudio. O sea, no basta tener una serie de problemas para resolver. Lo que hay que tener son metas por las que nos van a las cuales nos van guiando en nuestra investigación y los pasos que vamos dando para llegar a esas metas van siendo la resolución de numerosos problemas. Les doy un ejemplo del área en la cual yo trabajo. Una de las metas que hay en la investigación actual en cosmología es tratar de identificar polarización circular, que es un tipo de polarización en la radiación que viene del fondo cósmico de radiación. La razón por la cual se quiere detectar esa radiación, esa forma particular de radiación, que es muy difícil de detectar, es porque sería indicativa de la presencia en el universo muy temprano de una fase de expansión acelerada que se conoce con el nombre de inflación. O sea, nos daría información de cómo el universo y en qué condiciones comenzó a expandirse. Ahora, para llegar a esa detección, los científicos que se dedican a esos temas deben resolver una enorme cantidad de problemas específicos y mucho más concretos, a fin de poder eliminar errores sistemáticos, identificar otras fuentes de polarización circular que pueden llegar a contaminar los resultados que se obtengan con los distintos instrumentos que se aplican. Tienen a veces que inventar nuevas técnicas experimentales para poder obtener datos con la sensibilidad adecuada. En fin, hay todo un mundo asociado a esa meta, un mundo de problemas y un mundo de métodos que se deben aplicar. Y a eso va la siguiente característica de la ciencia, que es una metodología específica que se utiliza para resolver esos problemas. Fíjense que la metodología a la que hago referencia es la metodología específica del campo de investigación. Y tenemos muchísimos campos de investigación y por lo tanto hay muchas metodologías diferentes y muchísimos métodos diferentes que se aplican en los distintos campos de investigación. Son completamente diferentes los métodos que se pueden aplicar en cosmología de los métodos que se pueden aplicar en oceanografía o los que se aplican para estudiar ciertas formas biológicas. O sea, cada área, incluso dentro de grandes ramas de la ciencia, como pueden ser por ejemplo la física, los métodos en física de estado sólido son completamente diferentes de los métodos en física de fluidos, en física nuclear, en astrofísica, etc. Hay muchos campos de investigación dentro de cada rama de la ciencia. Cada uno tiene sus métodos y sus metodologías adecuadas. Después voy a decir un poquito más sobre la distinción entre metodología y métodos, que no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Y finalmente hay una ética que deben compartir los miembros de la comunidad de investigadores. O sea, deben compartir ciertos valores comunes. Por ejemplo, un científico debería entender el valor de la verdad. O sea, debería tratar de siempre comunicar enunciados que son los más verdaderos que puede. O sea, no tendría que inventar sus datos, no tendría que falsear experimentos, no tendría que plagiar. Y hay otras, digamos, muchas cuestiones éticas relacionadas con la actividad científica, al punto que hay muchos laboratorios y también agencias de financiación que tienen explícitas en sus bases, en sus estatutos, en sus reglamentaciones, una serie de principios de conducta que esperan que satisfagan los investigadores que trabajan allí o que son financiados por esas agencias. No es necesariamente los mismos principios éticos los que se usan en los distintos campos de investigación. Por ejemplo, si ustedes trabajan con animales de experimentación, van a tener una serie de principios éticos que no van a ser iguales a aquellos que trabajan en física nuclear o a aquellos que trabajan en cuestiones de matemáticas. Entonces, cada campo de investigación también va a tener una serie de regulaciones éticas que va a tratar de influir en el comportamiento de los individuos de la comunidad de investigadores. Bueno, esto forma en total 10 aspectos distintos que caracterizan un campo de investigación. O sea que podemos expresarlo simbólicamente a un campo de investigación cualquiera, R, como una decatupleta, o sea, una ordenación de 10 elementos. Cada uno de estos elementos va a ser una colección de los ítems que enumeré hace un momento. Fíjense que hablo de colecciones y no conjuntos, porque los elementos de estas colecciones van cambiando con el tiempo. Los investigadores se van jubilando o fallecen, muchos investigadores nuevos se van sumando en todo momento, las sociedades cambian, los temas de estudio también van cambiando, y así, digamos, pasa también con las otras componentes, todas las cuales van evolucionando con el tiempo, lo cual le da a cada campo de investigación un estado dinámico. No es lo mismo el estado de la investigación en física nuclear, que es un campo de investigación particular, hoy, del que era hace 20 años o hace 40 años, va evolucionando con el tiempo. Ahora, si tomamos una fotografía en un instante dado del tiempo, estas colecciones las podemos caracterizar y representar por medio de conjuntos. Y podemos definir en un momento fijo a la ciencia en general, al concepto de ciencia, como el conjunto de todos los campos de investigación en ese momento. Entonces, la definición de ciencia que vamos a adoptar es la ciencia es el conjunto de todos los campos de investigación científicos, donde el campo de investigación científico viene caracterizado por toda esta caracterización bastante compleja que acabamos de hacer. Fíjense que entonces la ciencia es un concepto, lo que es una actividad es la investigación científica, o sea, el proceso por el cual nosotros damos lugar a estos campos de investigación, y a partir de esos campos de investigación es que podemos definir el concepto de ciencia. Por supuesto que muchas veces, al hablar coloquialmente, hablamos de la ciencia por conveniencia, como si fuese una cosa y no un concepto. Pero no es más que un abuso de lenguaje, como también es un abuso de lenguaje cuando igualamos ciencia con conocimiento científico. Eso lo hacemos permanentemente en el lenguaje coloquial. Muchas veces decimos, bueno, porque el estado de la ciencia hoy nos permite tal cosa, y bueno, en realidad estamos haciendo referencia al conocimiento científico. El conocimiento científico tampoco es una cuestión abstracta, o sea, si lo queremos abstraer, lo podemos definir como la clase de equivalencia o el conjunto de la unión total, dado por la unión total del conocimiento de todos los miembros de C, donde C era el conjunto de las personas que hacen investigación científica. Este conocimiento además puede ser aprendido por diferentes individuos de distintos modos. No todo el conocimiento científico se adquiere haciendo investigación científica, sino solamente el conocimiento científico más nuevo, la mayor parte del conocimiento científico que yo puedo tener. Por ejemplo, lo aprendí estudiando, lo aprendí leyendo trabajos que han hecho otras personas, asistiendo a conferencias, oyendo a hablar a personas que estaban haciendo investigación en cosas que yo aún no conocía, interactuando con gente en laboratorios, etc. Una consecuencia de caracterizar a la ciencia como un concepto, caracterizarla como el conjunto de todos los campos de investigación científica, es que la ciencia al ser un concepto no es material, si no es material, no tiene cerebro, y por lo tanto la ciencia no puede ser responsable de nada. Esto lo comento porque es bastante común escuchar en ciertos ámbitos, culpar a la ciencia por ciertos males de nuestro tiempo. Ahora, la responsabilidad moral es una relación entre un sujeto intencional, entre lo que podemos llamar un agente, o sea, alguien que puede actuar, que puede producir cambios en su entorno, en el mundo, y una cierta escala de valoración. Ahora, la ciencia, el ser inmaterial, no es un agente intencional, y por lo tanto no es pasible de responsabilidad moral. Los que pueden tener responsabilidades morales son los miembros de C. Los miembros de C eran científicos que son seres humanos, y por lo tanto son agentes intencionales. O sea, si un científico maltrata a un animal de laboratorio, es moralmente responsable de esa acción, pero la ciencia en general no puede ser responsable de esa acción. Lo que puede suceder es que, por ejemplo, las restricciones para evitar esos abusos en el laboratorio particular donde se están cometiendo son laxas. Entonces, si hay un buen sistema de control ético dentro de ese campo de investigación, se podrá identificar ese problema y se podrán tomar medidas para que esos abusos en los animales del laboratorio no vuelvan a ocurrir. Es un ejemplo. También es común escuchar ya cosas mucho más... más vulgar, como por ejemplo, acusar a la ciencia de la contaminación, o acusar a la ciencia de la guerra, o de las armas nucleares, o del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Ese tipo de cosas que muchos de ustedes alguna vez habrán escuchado decir en charlas de café, y no tanto. Yo las he llegado a escuchar en ámbitos académicos, en particular personas que trabajan en filosofía, al menos en ciertos países. Ahora, esa forma de pensar es bastante incorrecta, en mi opinión, porque evita ver dónde está la verdadera carga de responsabilidad moral. La carga de responsabilidad moral, después de esto vamos a charlar más cuando veamos ética, pero está en quien toma la decisión de la utilización de las herramientas tecnológicas que derivan de la ciencia. La ciencia básica en sí, y después vamos a decir más sobre qué es la ciencia básica, esencialmente es éticamente neutra. Lo que tiene impacto en el mundo real son los dispositivos, los artefactos que diseñamos a partir del conocimiento científico. Una bomba atómica, por tomar un ejemplo bastante burdo, no es un producto científico, sino es un producto tecnológico. Ahora, la responsabilidad sobre arrojar una bomba atómica en una determinada ciudad la tiene la persona o el grupo de personas que tomaron la decisión de arrojar esa bomba. No la tiene la tecnología en sí, porque como vamos a ver, la tecnología también se caracteriza conceptualmente. Y no la tienen tampoco los investigadores científicos que desarrollaron las primeras teorías del núcleo atómico. El que tiene la responsabilidad y en quien hay que tratar de cargar las tintas es en quien toma la decisión, que después tiene ciertas consecuencias en el mundo, de arrojar una bomba atómica. La bomba atómica en sí es un instrumento como cualquier otro. Yo puedo usar un martillo para romperle la cabeza a alguien, y matar a alguien, o lo puedo usar para construir una casa. O sea, la herramienta no tiene la responsabilidad ética. La responsabilidad ética la tiene, la responsabilidad moral la tiene, el agente que utiliza esa herramienta con una determinada intención. O sea, el agente intencional. Entonces son los agentes intencionales los que tienen la carga de responsabilidad y no los instrumentos. La bomba atómica en cuestión puede servir para destruir un asteroide que viene en ruta de colisión con la Tierra y salvar millones de personas. Determinados elementos farmacéuticos pueden servir para producir venenos, pero también pueden servir para producir medicina. Quien toma las decisiones de desarrollar ciertas políticas de aplicación de la ciencia y la tecnología, y después de utilizar la tecnología de una manera o de otra, es quien tiene la responsabilidad moral de las consecuencias de esas acciones. O sea, solo se puede ser moralmente responsable de las consecuencias de una acción. Y una acción solo la puede tomar un agente intencional, o sea, un agente capaz de actuar. Bien, estuve mencionando ahí la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Permítame ahora decir algunas palabras al respecto. Básicamente la tecnología va a estar relacionada con nuestra capacidad de manipular el entorno. Y la tecnología no necesariamente está basada en la ciencia. De hecho, la tecnología es más antigua que la ciencia. Los egipcios construían pirámides 2.500 años antes de Cristo, con una tecnología realmente muy, muy importante, y sin embargo, no conocían todavía los rudimentos del pensamiento crítico que aparecería en Jonia casi 2.000 años después. Entonces, la tecnología no necesita basarse en la ciencia. Es muy anterior a la ciencia. El ser humano ha estado en control de tecnologías durante mucho más tiempo que ha podido desarrollar conocimiento científico del mundo. De hecho, hay animales que utilizan implementos tecnológicos y desarrollan herramientas. Se ha descubierto, por ejemplo, que los chimpancés pueden usar varillas para extraer, en estado natural, para extraer hormigas sin que los piquen, y comerse las hormigas. Y hay otros varios ejemplos sobre los cuales los biólogos nos pueden ilustrar de animales que utilizan herramientas o incluso fabrican herramientas. Hay pájaros que fabrican también herramientas. Hay numerosos ejemplos que muestran que no es algo exclusivo de los seres humanos el desarrollar herramientas para controlar mejor su entorno. Ahora, la tecnología basada en la ciencia se puede caracterizar como una actividad que tiene como objetivo el diseñar, desarrollar, construir y controlar artefactos utilizando el conocimiento que se obtuvo a través de la ciencia. O sea, si queremos modificar el mundo, es lógico que utilicemos nuestra mejor herramienta de conocimiento del mundo. Acuérdense que dije que hay muchas formas de conocer el mundo, pero la ciencia es progresiva, trata de obtener en forma sistemática conocimiento verdadero y somete las propuestas, las conjeturas de conocimiento a toda una serie de test. Eso hace que la ciencia sea particularmente confiable a la hora de articular distintas representaciones del mundo. Y entonces, si nosotros queremos manipular ciertos aspectos del mundo, es lógico que nos basemos en el conocimiento científico. Entonces, la tecnología basada en la ciencia, en el conocimiento científico de la naturaleza, ha tenido un impacto mucho mayor y ha permitido generar artefactos que permiten realizar modificaciones mucho más importantes en nuestro entorno que la mera experiencia del error o la mera observación. ¿Qué es un artefacto? ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo que la tecnología se ocupa de diseñar, desarrollar, construir y controlar artefactos? Bueno, el artefacto es un producto artificial, un producto creado por seres humanos o por alguna otra clase de sistema altamente complejo con capacidad de aprender y es un producto artificial que se puede controlar y se puede utilizar para objetivos específicos. Uno fabrica artefactos para objetivos específicos, por ejemplo, el vaso que tengo aquí al costado, fue diseñado para contener líquidos, para permitirme a mí, cuando se me acaba la voz, poder tomar un trago y continuar hablando con ustedes. La computadora que estamos usando ha sido diseñada para poder manipular una gran cantidad de datos, para poder utilizar algoritmos que permitan realizar tareas muy complejas y entre esas tareas está esta que nosotros le estamos dando en este momento, que es la de comunicarnos y poder tener interacciones visuales, en este caso. Los artefactos no necesitan ser mecánicos como estos dos ejemplos que le di, también pueden ser electrónicos de una manera mucho más sofisticado incluso que la computadora que estoy utilizando, pueden hacer uso de aspectos termodinámicos de la naturaleza como cualquier máquina de vapor, los artefactos incluso pueden ser biológicos como cuando utilizamos una cierta población biológica y la introducimos en un cierto ámbito para corregir algún desequilibrio ecológico. También los artefactos pueden ser culturales, un libro es un artefacto cultural, de hecho nuestra sociedad se asienta sobre la utilización de montones de artefactos culturales. Y también la tecnología incluye la planificación de actividades humanas con el objetivo de controlar distintos procesos. Esos artefactos sociales, si los quieren llamar de esa manera, incluyen por ejemplo códigos de leyes, incluyen códigos morales, incluyen toda una serie de legislaciones que van desde la constitución de un país hasta un código penal que permitan regular las actividades humanas en un determinado contexto. Cuanto mejor estén informadas que todas esas herramientas de planificación, por la ciencia, por el conocimiento científico, más eficaces van a ser. Lo mismo aplica por ejemplo herramientas de planificación económica, no es lo mismo si ustedes quieren controlar la inflación, por ejemplo, de un país utilizando una serie de planificaciones que estén basadas en el estudio de cómo se comportan efectivamente los sistemas económicos en determinadas circunstancias, que si simplemente adoptan una serie de medidas inspiradas en creencias no científicas, prejuicios ideológicos o otras cosas por el estilo. Entonces fíjense que el espectro que abarcamos con la palabra artefacto, o sea producto artificial, es muy amplio. Va desde instrumentos altamente complejos como puede ser un reactor nuclear o el acelerador de partículas del CERN o la Estación Espacial Internacional a cosas como un martillo, como una tenaza o cosas mucho más sofisticadas, pero desde un punto de vista conceptual y cultural, como puede ser un libro o como puede ser alguna planificación social que permita estructurar y mejorar ciertos procesos que ocurren en las sociedades sobre la base de información científica. Esto puede incluir cosas como desde cómo ordenar el tránsito, un plan para ordenar el tránsito a un plan para controlar por ejemplo el crecimiento de una población de una cierta plaga, donde habrá falta probablemente una mezcla de herramientas biológicas, de artefactos biológicos y de artefactos químicos. Bueno, entonces es muy vasto el espectro de los productos de la tecnología. Y una vez más, la tecnología no es una actividad simple, como ustedes ven de esa descripción muy sucinta que yo hago, es una actividad extremadamente compleja y vamos a caracterizarla en forma similar a la ciencia por medio de un conjunto de características. De nuevo, esto es conjetural, es tentativo, es una propuesta, eso no quiere decir que no sea perfectible, pero en general allí donde vemos investigación tecnológica, donde vemos desarrollo de tecnología, lo que vemos es una comunidad de tecnólogos. Los tecnólogos incluyo profesionales de distinto tipo, no necesariamente tienen que ser ingenieros, pueden ser desde economistas hasta médicos dedicados a tratar de resolver problemas de medicina de la salud. Luego tenemos de nuevo una sociedad, no va a haber tecnología si una sociedad no invierte dinero en el desarrollo tecnológico. El tecnólogo tratar de manipular la naturaleza va a necesitar recursos materiales en general. Entonces es necesario para que haya tecnología una sociedad que acoja a los tecnólogos y les cree las condiciones necesarias para que estos se puedan desarrollar y hacer su trabajo. Por ejemplo, los romanos tenían una clara conciencia de la importancia de la tecnología para el mantenimiento del imperio y por eso es que trataban de hacer atractiva esa actividad para los individuos que podían llegar a identificar que tenían propensiones para este tipo de trabajos. Muchos esclavos, por ejemplo, esclavos griegos o esclavos de otras regiones del imperio, rápidamente se les otorgaba la libertad a cambio de que se incorporasen a ciertos cuerpos de ingenieros que ayudaban a desarrollar nuevos barcos o mejoraban las vías de comunicación del imperio. Ustedes saben que las vías de comunicación del imperio romano eran extraordinarias, permitían comunicarse entre lugares bastante distantes, como pueden ser Roma y Constantinopla, en escala de tiempo de dos o tres días. Y yo hoy aquí en Argentina mando una carta certificada de la plata a Buenos Aires y tarda más que eso, pasaron casi dos mil años. Bueno, eso fue posible porque desarrollaron una comunidad de tecnólogos que fue muy fuerte y con un fuerte apoyo por parte de la sociedad y en particular del Estado, el imperio romano en este caso, y por supuesto había todo un aspecto de la tecnología militar que para los romanos era esencial. Luego un conjunto de cosas materiales y conceptuales de las cuales se ocupa esta comunidad de tecnólogos, se ocupa la tecnología específica de la que estamos tratando. Por ejemplo, una comunidad de tecnólogos dedicados al desarrollo de vectores de lanzamiento espacial, como puede ser por ejemplo una compañía privada como Space Expo, como puede ser la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Argentina, van a tener que ocuparse de una serie de cosas materiales, determinados satélites, van a lanzar el satélite Sabe a Mar de aquí a poco, bueno, se tienen que dedicar a desarrollar ese instrumento y tienen que asegurarse de que ese instrumento cumpla las funciones para las cuales ha sido diseñado. Por otro lado puede ser que los desarrollos no sean materiales, sino sean conceptuales, como los que encara, por ejemplo, en este momento el pueblo chileno que empieza a escribir una nueva constitución. No es una tarea sencilla generar la ley máxima que rige un país. Entonces, cuantos más informados estén de la situación de su país, cuantos mayor sea el conocimiento científico que tengan, cuanto más contrasten las ideas que van a aplicar, más las pongan a prueba, o a lo mejor constitución van a lograr. Por supuesto, eso también depende de sus escalas de valores y de los fines que tengan. Luego, un conjunto de teorías formales que utilizan los miembros de esta comunidad de tecnólogos, que le llame CSU-I. La IA identifica las distintas tecnologías, y uno sería una tecnología y dos otras tecnologías, y sucesivamente. No es lo mismo hacer investigación tecnológica en ingeniería, donde probablemente ustedes tengan que saber muchas herramientas formales para poder hacer cálculos estructurales, para poder hacer predicciones muy precisas sobre el funcionamiento de instrumentos extremadamente delicados, que es lo que puede hacer falta para determinar algún nuevo código de tránsito para la ciudad de La Plata, por darles un ejemplo. Sin embargo, las dos cosas van a ser productos tecnológicos, y van a requerir ciertas herramientas formales, si se quiere hacer bien, minimizando la vaguedad. Luego, necesariamente va a tener que haber un conjunto de teorías científicas de fondo, y de datos concretos y específicos, no solo teorías, que van a usar los miembros de C. Porque, por ejemplo, si yo me enfrento con un problema tecnológico, como es evitar las inundaciones en la ciudad de La Plata, ustedes saben que la ciudad de La Plata, que es donde yo vivo, en el año 2012, si estoy recordando correctamente, sufrió una inundación gigantesca, que destruyó una buena parte de la ciudad, y mató a muchas personas, a un número todavía no claramente establecido de personas. Bueno, existe el propósito de que eso no vuelva a suceder, y se han tratado de implementar, a lo largo de los últimos años, distintas políticas tecnológicas para dar una solución definitiva a ese problema. Para poder dar una solución, hay que tener conocimientos científicos de un montón de cosas. Hay que conocer cómo es la estructura del terreno, cómo son las precipitaciones, los caudales máximos posibles, luego hay que desarrollar una red de canales, hay que... Bueno, hay un montón de conocimiento científico que tiene que tenerse previamente a lanzarse a el diseño de una solución tecnológica. Y lo mismo pasa con cualquier otro desafío tecnológico. Por ejemplo, nosotros, en el instituto que dirijo, estamos desarrollando un cañón de ozono para esterilización de espacios cerrados. Bueno, eso utiliza ciertas tecnologías, y esas tecnologías están basadas en ciencia. Uno se encuentra en una situación en la cual tiene ciertos requerimientos, debe generar una enorme cantidad de ozono en un lapso de tiempo extremadamente corto. Bueno, eso requiere saber en qué es el ozono, cómo se puede generar, cuál es la ciencia que está detrás de esa generación de ozono para desarrollar instrumentos que sean óptimos. Luego, a su vez, tiene que tener sistemas de control, que tienen que medir la densidad de ozono en el aire, y eso requiere cierto conocimiento científico que se aplica al diseño de los detectores de ozono y un larguísimo, etc. Les sugiero a usted que elijan cualquier problema científico y piensen cuál es la ciencia que hay que saber para poder dar un inicio a la investigación tecnológica que lleve a una potencial solución a ese problema. Y bueno, hablando de problemas, toda tecnología va a necesitar una serie de problemas específicos. O sea, el tecnólogo no es tecnólogo, digamos, porque sí, es tecnólogo porque hay problemas que resolver. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pandemia actual que está azotando al mundo, un problema inmediato que surgió fue desarrollar vacunas. Eso es un problema específico para el cual se desarrollaron tecnologías también específicas que, gracias al conocimiento que tenemos de los virus, investigaciones que se pudieron hacer, conocimiento de cómo es la estructura de los virus, cuál es el rol del ADN, el ARN en la reproducción de los virus y muchas otras cosas que vienen de la ciencia, se ha podido en un tiempo récord desarrollar una serie de vacunas que esperemos que en los próximos meses permitan salvar millones de vidas y dar una solución a este problema que ha aparecido. En la Edad Media, por ejemplo, cuando apareció, ustedes recordarán que lo hablamos largamente por el impacto que tuvo en la evolución de la cultura de Occidente, cuando apareció la peste negra, no se pudo dar una respuesta porque no había un conocimiento de fondo que permitiese enfrentar ese desafío tecnológico, el de erradicar una peste. De hecho, no había un conocimiento de qué era la peste en sí, ni siquiera cuáles eran los agentes que transmitían la peste y mucho menos cómo operaba en el cuerpo la peste. Entonces, muchas de las medidas que se tomaron, que no eran científicas, tendieron a agravar el problema en vez de solucionarlo, para juntar a todos los enfermos dentro de iglesias y lugares así, lo único que hizo fue que la peste se propagara más rápidamente. Entonces, en general, las investigaciones tecnológicas son motivadas por problemas específicos, y cada campo de investigación tecnológica requiere de una problemática específica. Incluso, por ejemplo, cuando se dan fondos para investigación bastante libre en el área de la tecnología, como cuando la NASA da una línea de créditos para investigar la posibilidad de vuelos transónicos, y entonces hay una enorme libertad para los tecnólogos de hacer propuestas, en el fondo se le está dando un marco problemático. El marco problemático es, bueno, queremos aparatos, instrumentos, aviones, en este caso, que puedan viajar a velocidades transónicas con ciertos requerimientos en los niveles de ruido y los niveles de contaminación que eran cercanos a inaceptables para la generación anterior de este tipo de vehículos como fue el Concorde. Bien. Luego, también hay conocimiento tecnológico específico. O sea, si yo le encomiendo a los ingenieros de IAR trabajar sobre un interferómetro de nueva generación para bajas frecuencias, optimizado, para hacer investigación de transitorios como pueden ser objetos compactos y otras cosas que hay en el universo, ellos no van a empezar de cero, van a basarse en lo que han hecho en esa área otros tecnólogos a lo largo del mundo y van a tratar de obtener un diseño que sea óptimo para los requerimientos que nosotros les estamos dando. Entonces, siempre hay un fondo de conocimiento tecnológico a disposición de los miembros de la comunidad de tecnólogos. Tiene que haber también una serie de metas finales para esos tecnólogos. El tecnólogo tiene que saber cuáles son los problemas sucesivos a los que enfrenta, pero también tiene que saber a dónde apunta. Entonces, por ejemplo, cuando el gobierno de Estados Unidos decide volver a la Luna hacia el año 2024, a 2025, tienen en claro los tecnólogos que lo que deben desarrollar son sistemas que permitan depositar a por lo menos un par de astronautas en la superficie lunar en forma segura y volverlos a traer a la Tierra dentro de un cierto costo, sin ningún riesgo para la vida de esas personas y con las herramientas durante su estadía en la Luna para que puedan cumplir con ciertos objetivos que van a estar fijados de antemano. O sea, hay una serie de metas finales. Ahora, para llegar a esa meta final, hay un montón de problemas intermedios que tienen que ser resueltos a fin de que eso sea posible. Lo mismo para los chinos que ahora acaban de enfrentar el enorme desafío de poner por primera vez un rover, o sea, un dispositivo de exploración autónoma de la superficie de Marte, la meta final es que eso opere en Marte y pueda recabar cierta información científica y pueda servir de un demostrador tecnológico. Para llegar a eso han tenido que sortear numerosísimos problemas. O sea, siempre hace falta una meta clara, final, para que el grupo de tecnólogos sepa cómo formular su plan de desarrollo de tecnología. Y luego tiene que haber una serie de normas e instrucciones metodológicas utilizadas por los miembros de ese grupo de tecnólogos. O sea, no van a tratar de agarrar y hacer cualquier cosa. Van a seguir ciertos procedimientos que en su área específica de investigación tecnológica están bien establecidos. Por ejemplo, si yo les digo, bueno, tenemos que tener la capacidad de modificar en nuestro nuevo instrumento para medir ondas de radio, nuestro nuevo radiointerferómetro, la capacidad de modificar el ancho de banda que recibimos entre 200 y 1000 MHz, por decirles algo, bueno, ellos saben que van a tener que apelar a tecnologías digitales de determinada clase, etcétera, etcétera, y eso a su vez tiene asociado una serie de metodologías para poder llegar a resultados. Pero esas metodologías van a ser específicas de esta área específica de desarrollo tecnológico. No pueden tratar de aplicar en esto tecnologías específicas que vienen de desarrollo de vacunas, no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, no es que hay una serie de instrucciones metodológicas y de métodos que son los mismos para cualquier desarrollo tecnológico. No, para nada, son específicos de cada área. Y finalmente, una escala de valores que adoptan los tecnólogos, que pueden ir desde aceptar no trabajar en determinadas circunstancias, si el instrumento que se les pide desarrollar entra en conflicto con algunos principios éticos que son más elevados que los que entran en juego en el desarrollo específico, como pueden ser algunos científicos que han hecho, digamos, tecnólogos, perdón, que se han resistido a desarrollar ciertos sistemas de armas porque los consideraban que no estaban éticamente correctamente justificados, a desarrollos de vacunas que impliquen experimentaciones en humanos, condiciones que quizás no son residuos, a muchas otras cosas. También en tecnología, en los códigos éticos, generalmente se incluye evitar el espionaje tecnológico, evitar el plagio, publicar siempre resultados que sean reproducibles, ser claro respecto a los elementos claves de los desarrollos, aunque a veces cuando las investigaciones son financiadas por empresas privadas, hay cláusulas de confidencialidad y muchas veces también por el Estado cuando son temas que son sensiblemente, tienen valor estratégico sensible. Fíjense que la tecnología basada en la ciencia no es solamente, insisto, las ingenierías, como a veces se tiende a pensar en algunos ámbitos, sino que incluye también a la medicina, o sea, la medicina trata de actuar sobre el cuerpo humano con un cierto objetivo, que es erradicar enfermedades. La didáctica, por ejemplo, cuyo objetivo es diseñar los mejores métodos para maximizar el aprendizaje de determinados temas. La epidemiología normativa, tan importante para enfrentar pandemias como la que estamos sufriendo en este momento, la economía en cuanto, no como ciencia que estudia la evolución de los sistemas económicos, sino la economía práctica que intenta influir en el comportamiento de esos sistemas para orientar ciertos desarrollos económicos, y para corregir ciertas anomalías o desviaciones que pueden ser perjudiciales para la sociedad que está sufriendo esos procesos económicos. El derecho, ¿no? Y todas las disciplinas de planificación social. Si ustedes quieren planificar, por ejemplo, un barrio, o ciertas razones de política social que establezca un cierto estado, bueno, van a hacerlo mejor si están informados por la ciencia, que si no, hay montones de variables que tienen que ser tenidas en cuenta para que el resultado sea óptimo. Y así podríamos seguir y seguir. Ahora, entonces, el concepto de tecnología específica... Perdón que te interrumpa, te aviso, estamos más o menos en 5 y 10, no sé si querés parar ahora, si querés terminar esta filmina... Termino esta filmina, paro y vamos al mate, ¿les parece? Entonces, el concepto de una tecnología específica, de nuevo, lo caracterizamos por una decatupla, cuyos elementos hemos ido discutiendo en los minutos anteriores. Y la tecnología en general, cuando hablamos de tecnología, de una dada sociedad, no es otra cosa que la colección de todas las tecnologías específicas. Y si lo consideramos en un momento fijo del tiempo, esas colecciones se transforman en conjunto, entonces podemos decir que la tecnología es simplemente el conjunto de todas las tecnologías específicas en posesión de una determinada sociedad. Es un concepto, de nuevo. Entonces, de nuevo, no podemos culpar a la tecnología de las consecuencias de la aplicación de esa tecnología por ciertos agentes intencionales. Lo que tenemos que hacer es evaluar correctamente dónde está la carga de responsabilidad, quiénes son los agentes que toman las decisiones, que tienen consecuencias, que son moralmente reprochables, y entonces hacer la carga a esos agentes. De lo contrario, simplemente vamos a estar apuntando en una dirección equivocada y no vamos a resolver el problema. Bien, dejo aquí por cinco minutitos y vuelvo luego de preparar mi matecito para continuar hablando de estas cosas. Esto último que les estaba comentando sobre las responsabilidades, me parece que es un punto muy importante y lo voy a enfatizar por última vez. cuando uno trata de mejorar en algo, siempre es conveniente identificar dónde realmente está el problema. A veces una mala identificación del origen del problema que quiere solucionar nos puede llevar a dejar que el problema siga evolucionando porque no atacamos la verdadera fuente del problema. Me parece que es muy importante tener en cuenta que a veces algunos productos indeseables de aplicaciones no adecuadas de la tecnología en nuestra sociedad deben corregirse actuando sobre lo que toman las decisiones de la aplicación de esas tecnologías. Esas decisiones en general son... Ustedes ven que me apareció una raya ahí sobre la transparencia? ¿Lo vieron? Edum, ¿lo ves? Sí. ¿Qué es eso? Ahora... No toqué nada, yo no estaba tocando la pantalla. O sea, eso es quizá alguien está teniendo una autorización, o aquí me aparece una fecha que dice Gerardo no sé qué, al costado. A ver. Un sabotaje. Es un uso inadecuado de la tecnología para sabotearme. Bueno, vamos a ignorar esto, si hay alguien que está actuando toqueteando la pantalla porque tiene algún dispositivo en el cual anota y cosas así, por alguna razón no sé, me está apareciendo a todos, así que por favor dejen de hacerlo. Entonces, yo les estaba diciendo que es fundamental identificar dónde está el verdadero problema, a fin de poder actuar sobre la causa y resolverlo. Entonces, las complicaciones que aparecen de los malos usos de las tecnologías se originan en las personas que tienen la capacidad de determinar las políticas en las cuales se decide esa aplicación de la tecnología. Entonces, si queremos hacer que cambie la aplicación de la tecnología, tenemos que cambiar las políticas y a quienes implementan esas políticas. Eso no deberíamos perderlo de vista porque de lo contrario no vamos a resolver esos problemas. Ahora, eso no quiere decir que los científicos y los tecnólogos sean inmunes a la crítica moral. Porque, como les decía, un científico puede actuar de mala fe, puede falsificar datos, puede publicar artículos inventados, puede hacer un montón de cosas que son éticamente reprochables. Ahora, eso no es una objeción contra la ciencia, es una objeción contra la persona que hace eso en todos los ámbitos, de trabajo humano, de actividad humana, hay siempre algunas personas que tratan de sacar ventaja, que mienten, que engañan. Bueno, eso es, como la ciencia es una actividad humana, no puede estar exenta de eso. Pero no es una característica general de la ciencia, es una característica que suele aparecer, lamentablemente, en muchas personas. Entonces, quienes merecen el repudio por esas conductas, son los que las cometen, y no la ciencia en sí. Quisiera que eso quede en claro. Uy, está esta raya maligna aquí, que aparece en todos lados. ¿Qué vamos a ver? Bueno, lo lamento, no sé qué es esto que apareció aquí, yo no toqué nada. Bueno, quisiera decir unas palabras sobre pseudociencia y pseudo-tecnología. Creo que es un tema muy importante, por las implicaciones que tiene. La ciencia, como la tecnología, que son actividades humanas, humanas, al igual que toda actividad humana, pueden ser falsificadas. Los seres humanos pueden falsificar monedas, esto se hace desde la antigüedad. Pueden falsificar ideas, pueden falsificar artefactos. Básicamente pueden falsificar cualquier cosa. La ciencia y la tecnología no son excepciones. Entonces es relativamente común ver actividades y artefactos que son presentados o que se ofrecen al público como si fuesen científicos o tecnológicos, pero en realidad no lo son. Ahora, como quedó claro, espero, de la presentación anterior, la ciencia y la tecnología modernas son actividades muy complejas. Entonces no es una tarea, a veces, sencilla, identificar las imposturas. O sea, aquellos que imitan la ciencia, pero presentan un producto falseado, en realidad, que tratan de pasar por ciencia. En algunos casos es fácil porque son productos muy burdos. Es como cuando a uno le dan un billete falso, que lo hicieron con una tinta que está toda corrida, pero uno se da cuenta fácilmente. Pero en otros casos es muy difícil diferenciar el producto verdadero de la falsificación, como puede suceder con algunas magníficas falsificaciones de obras de arte. Entonces, en general, en mi opinión, un criterio único de demarcación entre lo que es ciencia y lo que es pseudociencia, tiende a fallar. Y la razón es porque una simple regla no puede tener en cuenta toda la complejidad y el carácter sistémico que tienen la ciencia y la tecnología. Vimos que no hay un único método científico, ni que hay una única forma de hacer ciencia. Hay decenas y tal vez centenas de campos de investigación diferentes en ciencia y de desarrollo tecnológico en tecnología, por lo cual siempre va a ser necesario un estudio caso por caso, y de ahí que sea una tarea difícil, necesaria, y que requiere mucho más trabajo que se le ha dedicado hasta ahora. Creo que una filosofía de la pseudociencia, no en el sentido de la filosofía que está atrás de la pseudociencia, sino una filosofía de identificación de la pseudociencia y de los elementos que llevan a la pseudociencia, es altamente recomendable y necesaria. Y además, una filosofía de la pseudociencia que nos permita clasificar a las distintas pseudociencias, los pseudométodos que aplican, el grado de peligrosidad que tiene cada una en un determinado contexto, y un larguísimo etc. En esa área, excepto algunos pocos trabajos que hay disponibles en la literatura, está prácticamente todo por hacer. Yo invito a aquellos de ustedes que les interese este tema a trabajar, porque es un tema fascinante por un lado, y por otro, enormemente urgente, porque como vamos a ver en un momento, las pseudociencias pueden ser extraordinariamente nocivas. También hay que tener cuidado en no caer en una especie de rigurosidad extrema, que nos lleve a clasificar como pseudociencia a la protociencia. ¿Qué es la protociencia? Es ciencia en desarrollo, es ciencia que aún no alcanzó el grado de madurez que por ahí tienen las disciplinas científicas más avanzadas. Si hoy aplicáramos algunos criterios que andan dando vuelta por ahí, de diferenciación entre ciencia y pseudociencia, a las actividades que se hacían, por ejemplo en Grecia, que claramente eran protocientíficas, las hubiéramos despachado como pseudocientíficas y hubiéramos abortado el desarrollo de la ciencia. Entonces, hay que ser muy tolerante con las ciencias que están en emergencia. Hay ciencias con distinto grado de madurez, la filosofía de la ciencia trata de clasificarlas de alguna manera, con algún estimado cuantitativo, en algunas ocasiones, el grado de desarrollo de una ciencia. En general, disciplinas como la física, la matemática, que son las más viejas, la química, están en el tope de ciencias maduras, y la mayoría de las ciencias sociales están todavía en su infancia, está todo por hacer, pero eso no quiere decir que tenemos que poner palos en la rueda del desarrollo de esas protociencias, al contrario, tenemos que fomentar su desarrollo, y lo que tenemos que hacer es poner particular énfasis en que la pseudociencia no se infiltre dentro de la protociencia, de la ciencia incipiente. Entonces, ejemplos de protociencia, como les decía, la mayor parte de las ciencias sociales hoy en día aún están en su infancia. Ahora, en cuanto a las pseudociencias, hay muchísimas, no pretendo hacer una enumeración exhaustiva ni nada por el estilo, pero de alguna manera entre las más conocidas y quizás las que más infiltradas están en nuestras sociedades, podemos mencionar a la astrología. Fíjense que ustedes dirán la astrología, ¿quién puede creer hoy en día la astrología? Pero todos los periódicos de mayor circulación, no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo, incluyen horóscopos, los libros de horóscopos se venden en grandes tiradas, y hay, yo he escuchado por ejemplo a diputados de la nación, a una diputada de la nación, por ejemplo, ensayar un elogio de la astrología a través de las redes sociales, y eso es muy alarmante, porque si se valora la astrología, la idea de que la posición de los astros en el momento de nuestro nacimiento determina el curso de los eventos de nuestra vida, y sobre esa base se proponen políticas de desarrollo, políticas sociales, políticas técnicas de ciencia, de salud, las consecuencias podrían ser completamente catastróficas. Otro ejemplo de pseudociencia es el psicoanálisis tradicional, que entra en conflicto directo con las ciencias establecidas de la conducta. La parapsicología es otro ejemplo, la idea de que existen poderes como la telequinesis o la telepatía, asociadas a la mente humana. La ufología es un nombre que se le da a la supuesta investigación de los ovnis, donde por ovni no se entiende en realidad objeto volador no identificado, sino más bien nave extraterrestre controlada o algo por el estilo. La dialéctica también entra en el campo de las pseudociencias formales y también un poco en la pseudofilosofía, y bueno, podríamos enumerar muchas otras más. En cuanto a las pseudo tecnologías, estas también son extremadamente peligrosas porque pueden tener impacto directo en el bienestar, la salud y las expectativas de vida de millones o de cientos de millones de personas. La pseudo economía es una de ellas, se puede, la pseudo economía, una economía basada simplemente en prejuicios o en ideologías, puede llevar a imponer en un determinado de toda sociedad ciertas políticas que puedan llevar a hambrunas o pueden llevar a la destrucción de la calidad de vida de millones de personas. La homeopatía, también la idea de que con pequeñísimas dosis de distintos elementos podemos combatir enfermedades en los seres humanos es extremadamente peligrosa porque básicamente consiste en placebos y en no actuar sobre las causas verdaderas de las enfermedades. Entonces si ustedes tratan un paciente que tiene un tumor por medios homeopáticos, lo único que va a pasar es que el tumor va a crecer y el paciente puede correr riesgo de vida si no recibe un tratamiento adecuado. Luego las terapias psicoanalíticas, que estoy diferenciándolas aquí de psicoanálisis como teoría de la mente. Las terapias psicoanalíticas pueden ser muy peligrosas, por ejemplo si ustedes tratan a un depresivo y no hacen ninguna acción concreta sobre este trastorno de la conducta que presenta el depresivo, el depresivo se puede terminar suicidando. Además se genera una enorme cantidad de sufrimiento innecesario ya que hay tratamientos que están muy bien testeados y que se sabe que son efectivos para tratar distintos niveles de problemas depresivos. Que van de los tratamientos conductuales a los tratamientos medicamentosos y en los casos más severos a tratamientos electroconvulsivos. Y después hay montones de imposturas de la salud que están relacionadas con el movimiento New Age, que van de las piedras mágicas de no sé qué, a las flores de Bach, al Reiki y Dios sabe cuántas vecilidades más que hay por ahí y que mi mente no llega a registrar por completo. ¿Cómo diferenciar? Entonces ciencia de pseudociencia, insisto, no hay un método único, no es que como decía Popper por ejemplo, la ciencia, el criterio de marcación es la falseabilidad de las teorías científicas y eso por razones que ya hemos visto, las teorías científicas rara vez son falseables. Lo que podemos a veces falsear son ciertos modelos específicos, pero que involucran en general numerosas teorías y también un montón de hipótesis auxiliares específicas. Por lo tanto, prácticamente nunca por medio de un único experimento o de una única batería de experimentos se termina descartando una teoría científica. Y por el otro lado, hay teorías pseudocientíficas que están completamente refutadas y se siguen manteniendo, o sea que son indemnes, salen indemnes de las refutaciones. Por ejemplo, todas las predicciones astrológicas que aparecen en los horóscopos de todos los diarios, básicamente no se cumplen y sin embargo la astrología sigue viva. Por otro lado, hay otras clases de teorías, de teorías, de formulaciones pseudocientíficas que hacen predicciones y son contrastables. Por ejemplo, es el caso de la parapsicología. Hay experimentos que se han hecho en parapsicología. El problema es que esos experimentos refutan, después de una gran cantidad de refutaciones, las ideas parapsicológicas y las teorías parapsicologías, pero eso no evita que se sigan formulando nuevas y la parapsicología siga siendo vigente. Bueno, y así un largo etcétera. Entonces no hay un criterio, en mi opinión al menos, único, pero sí hay un montón de indicadores que haríamos bien en tener en cuenta. Y hay actitudes diferentes entre quienes hacen ciencia y quienes hacen pseudociencia. Estas son algunas, perdonen que está en inglés esta transparencia, se las voy a ir traduciendo. En ciencia, por ejemplo, en general hay una voluntad de cambiar cuando la evidencia y así nos lo indica. Yo a lo largo de mi vida he propuesto muchos modelos teóricos para muchas cosas y muchas veces la evidencia posterior que se obtuvo con nuevos instrumentos y también el testeo de proposiciones que salían de los modelos que formuleo, que ayudé a formular, fueron refutados por la evidencia, y entonces hay que tener una predisposición a dejarlo de lado y continuar avanzando, utilizar lo que se aprendió para formular nuevos modelos y volver a someterlos a la evidencia que se pueda recabar. La pseudociencia en cambio rara vez actúa así, a veces lo hace, pero no siempre. En general hay ideas fijas y no hay una resistencia al cambio frente a la evidencia. Piensen por ejemplo en los terraplanistas que rechazan cualquier evidencia que ustedes le puedan presentar basada en observaciones hechas de aeroplanos, observaciones hechas desde el espacio, argumentos extremadamente sencillos como los de Aristarco de Samos o como los de Eratóstenes, etc. Por otro lado, el científico siempre está dispuesto a someter el resultado de su investigación a la contrastación y a la evaluación por pares que están informados en el tema. Un momento terrible del becario que está haciendo su tesis doctoral es cuando tiene que mandar por primera vez un artículo a una revista internacional con referato y se debe enfrentar a lo que dicen los árbitros. Los árbitros van a tratar de destruirle el artículo, de ver todas las inconsistencias que pueda haber, señalárselas. No siempre los árbitros actúan de buena fe, puede pasar que haya árbitros que estén locos o puede ser que... pero digamos uno siempre tiene instancias de apelación y esas actitudes son siempre minoritarias. De tal manera que un artículo que es bueno, un artículo que está aportando realmente algo a la ciencia, a la larga termina siendo publicado. También sucede lo opuesto, a veces algún artículo que no merece ser publicado logra pasar, pero de nuevo, esos artículos después son ignorados si no los lee nadie. De ahí que los científicos muchas veces tomen como indicador del valor de la investigación el número de citas que tienen los artículos. Eso, si bien es un indicador muy valioso, también tiene que ser manejado con cierto cuidado, porque en ciencia, como en otros ámbitos, también hay modas, también a veces se citan artículos porque simplemente el que lo hizo es una persona famosa, etc. Un buen evaluador, y sobre esto voy a volver más tarde, tiene que conocer estas pequeñas cosas de la sociología de la ciencia para poder hacer evaluaciones responsables. Obviamente del lado de la pseudociencia no hay directamente evaluación en la mayoría de los casos. Otra cosa que caracteriza a la actitud científica es que siempre se trata de tener en cuenta los nuevos descubrimientos. De nuevo, perdónenme si doy muchos ejemplos de mi actividad personal, pero es la que mejor conozco y como hago investigación científica creo que puede servir para ilustrar estas cosas. Yo todos los días cuando me levanto leo, leo una cosa que se llama el Astro PH, que es un servicio electrónico que nos informa cada mañana de los artículos que se publicaron el día anterior en ciertas áreas de investigación, ciertos campos de investigación que nosotros seleccionamos. Bueno, entonces yo ahí estoy atento más que nada a los nuevos descubrimientos. ¿Por qué? Porque cada nuevo descubrimiento sugiere problemas y en esos problemas están las oportunidades de investigación. Y miro los que están de acuerdo con ideas que yo he propuesto en el pasado, pero sobre todo miro los que están en oposición porque ahí están las mejores oportunidades. En cambio, el pseudocientífico en general hace una selección de lo que le conviene hacia sus presuposiciones. ¿Por qué? Porque están basadas en general en prejuicios. La ciencia además invita al criticismo. Uno cuando escribe un artículo científico muchas veces se lo da a leer a un colega para que le haga las críticas correspondientes. El becario cuando recién empieza se lo va a dar de leer a su director y quizá antes se lo dé leer a un compañero que está trabajando en un tema similar. El director se lo va a criticar en forma lo más completa posible para que el incipiente investigador aprenda a reformular el artículo. Entonces es muy común que el científico busque la crítica antes de enviar su resultado al escrutinio público general. En cambio, la pseudociencia, el pseudocientífico cuando se le critica lo que ha hecho, ve una conspiración, suele ver una conspiración. A mí me ha pasado muchas veces que me mandan cosas que se yo. Hay gente que me manda teorías unificadas, otra gente que demostró que la realidad es falsa y otros que descubrieron el origen del universo y cosas por el estilo. Cuando uno les hace una devolución, donde les critica las suposiciones que hacen, lo ven como un ataque directamente. Esa no es una actitud científica para nada. Los resultados que se presentan en las investigaciones científicas además deben ser verificables. Si el resultado, si por ejemplo, supongamos una cosa teórica, si yo hice un cálculo teórico y nadie lo puede reproducir, el resultado probablemente no pase los filtros correspondientes. O si hice un experimento y ese experimento nadie lo puede reproducir, va a caer en el descrédito. Por ejemplo, uno de los profesores y los referentes, mentores de Paul Feyerabend en física en Viena, era Paul Ehrenfast, que no hay que confundir con Paul Ehrenfest, sí que era el amigo de Einstein. Ehrenfast fue un físico que dijo que había detectado monopolos magnéticos en la década del 30. Los monopolos magnéticos nunca fueron detectados en la década del 30, ni siquiera hoy en día. Cualquier persona que trató de repetir lo que había, digamos, las experiencias de Ehrenfast, fracasó. Bueno, eso llevó a que eso fuese desechado. Y lo mismo pasa con cualquier otro resultado. Ustedes recordarán varios ejemplos que les di como el experimento ópera de los neutrinos superlumínicos. Bueno, cuando eso no se puede repetir, entonces se deja de pensar que es un resultado valioso. En cambio, en la pseudociencia está lleno de cosas que no son repetibles. O sea, está la persona que dice que construyó la máquina en el momento perpetuo, pero bueno, se rompió y ahora nadie la puede volver a reconstruir. O el que hizo la máquina para viajar en el tiempo y que no se puede reproducir, y así tantas otras cosas. En ciencia también, cuando hacemos un anuncio, el nivel de aplicación de ese anuncio es limitado. Está limitado al campo de investigación específica. Es muy raro que alguien haga un anuncio de una teoría o algo que pueda abarcar todo, básicamente. Y eso, en cambio, es muy común en los pseudocientíficos. Y yo, de nuevo, recibo muchas veces trabajos de gente que apenas tiene formación en matemáticas, pero que cree que unificó todas las fuerzas, o cree que unificó Dios sabe qué. Y en realidad no están entendiendo, están haciendo pseudociencia. Y otra cosa que es característica de la ciencia son las mediciones lo más exactas posible, con controles rigurosos de los errores, tanto de los errores aleatorios como de los sistemáticos. Mientras que en la pseudociencia hay un, no diría desprecio, sino dejar de lado la consideración de los errores por no darle importancia. Cuando muchos de los resultados que están obteniendo jamás pasan por arriba de lo necesario para decir que tienen alguna significancia estadística. Eso se aplica mucho en el área de la parapsicología, esos experimentos que hacen para tratar de ver si pueden adivinar cosas, cartas y leer lo que van. En general, esos experimentos lo que demuestran, si se analizan rigurosamente las desviaciones de la media, jamás están en una significancia que médicas han tenido en cuenta. Hay otras características que nos permiten identificar la pseudociencia, por ejemplo, el uso de acá lo que se llama Psychobubble, que son todas unas palabras que suenan como científicas y profesionales, pero están aplicadas de cualquier manera. Una vez me acuerdo, Edu creo que fue el que me comentó que había ido a oír la charla, que yo incluso creo que le sugerí que vaya para ver de qué se trataba, de un chamán cuántico. Un chamán cuántico era una persona que decía que los incas habían descubierto la mecánica cuántica o algo por el estilo, y utilizaba palabras como energía, incertidumbre, función de onda, todo un contexto totalmente deencial, o sea, palabras tomadas de una teoría científica, en este caso la mecánica cuántica, puestas en un contexto totalmente diferente y que causa un cierto asombro en el espectador que no está informado, y entonces apuestan a través de ese impacto de darle credibilidad a lo que están diciendo, que a duras penas si es que tiene sentido lo que dicen. Uno de esa técnica lo usa mucho Lacan también, cuando habla de cromodinámica cuántica, de las emociones, o que el falo es igual a raíz de menos uno, cosas así que mezclan cosas sacadas de la ciencia fuera de contexto, en ámbitos donde la única función es producir un impacto en quien lo oye. Luego los pseudocientíficos tienden a darle una enorme importancia a la anécdota, la evidencia anecdotal, y eso no tiene lugar en ciencia, sí, porque fulanito vio un ovni en él, tal, tal circunstancia, pero eso en ciencia no cuenta como evidencia porque no es verificado, podría haber tenido una alucinación, podría haber debido a falta de experiencia identificado algún fenómeno natural como alguna cosa artificial, y muchísimas otras explicaciones. También, en esto, aquí cae un poco lo de Popper, a veces las pseudociencias también hacen afirmaciones que no pueden ser probadas, ni falsas, ni verdaderas, por ningún experimento concebible en principio, entonces eso también es un argumento en contra de las pseudociencias, y que ayuda a identificarlas. Después, otra característica es que muchas veces hacen anuncios que van en contra, de hechos científicos tan increíblemente bien establecidos, como la conservación de la energía, imagínense, si ustedes se están moviendo con el poder de su mente, no sé, un cenicero que está a 10 metros de distancia, eso viola básicamente la mitad de las leyes de conservación conocidas. Entonces, prácticamente no hay ni que estudiar para darse cuenta que eso es un engaño, porque hay siglos de experiencia y de evidencia acumulada sobre la validez de esos principios. También esta gente suele publicar los resultados de sus supuestas investigaciones en revistas que ellos mismos crean, son endógenos. Por ejemplo, los psicoanalistas publican revistas de psicoanálisis, pero no van a publicar en ninguna revista de psicología biológica, psicología conductual o revistas de neurociencias, y nunca se van a exponer a un análisis cruzado de sus hipótesis, donde se involucren distintas áreas de investigación. De hecho, una técnica que se debe utilizar es siempre descalificar al oponente, se lo califica de positivista, de cientificista, todo un montón de palabras para evitar tener que ir a una discusión más profunda sobre los fundamentos de lo que están afirmando. Y después hay otra cosa que caracteriza a la pseudociencia, que es que repiten una y otra vez lo mismo, a pesar de que están recontra reputados. Por ejemplo, he conocido psicoanalistas que una y otra vez sostienen que los animales no sueñan, cuando hay una evidencia abrumadora por parte de las neurociencias, de que los animales sueñan, con toda clase de datos experimentales. Y sin embargo, lo siguen repitiendo y lo siguen repitiendo porque lo leen en los libros canónicos, en los textos que toman como referencia. Una última cosa que yo mencionaría al respecto, es que muchas veces ni siquiera tienen el concepto de qué es hacer investigación científica. Recuerdo una anécdota que me contó Diego Sarasola, de un hospital en Argentina, que se llama Hospital Romero, que está especializado en enfermedades mentales, donde había dos grupos de personas trabajando, los pacientes estaban, un grupo de psicoanalistas, que en Argentina les dejan tener acceso a los pacientes, y también estaban los psiquiatras. Y los psicoanalistas en un momento decían, bueno, vamos ahora a investigar. Y para ellos investigar era ir, encerrarse en una habitación, y ponerse a leer libros de Freud, de Lacan, o de Adler, o de la escuela psicoanalítica a la que pertenecieron. O sea, confundían el concepto de investigar con el concepto de leer un libro. Una cosa realmente notable. Bueno, esto no quiere decir que la ciencia en sí esté inmune a los disparates académicos más exorbitantes. Y hay un montón de ejemplos. Gustavo, te interrumpo un segundo. Son seis menos diez. No sé si querés parar, terminar esta filmina. ¿Hay muchas preguntas? No tantas. Quedaron algunas de la clase pasada. Bueno, si quieren dejamos acá. Y la próxima arranco con disparates académicos. O sea, lo que voy a decir es un par de ejemplos sobre cómo la pseudociencia a veces se introduce dentro de la ciencia y de las corrientes científicas principales. Y cómo eso es una amenaza para nuestra cultura. Y después voy a seguir con heurística. La clase que viene. Y hablando más cosas de metodología científica y de métodos que se aplican en distintos campos de investigación. Que creo que les va a ser muy útil a aquellos de ustedes que quieren hacer una carrera científica o que la están haciendo o que ya son profesionales. Así que vamos a las preguntas. Bien, entonces preguntas de la clase pasada que quedaron. Diego Guevara preguntó ¿Es posible matematizar todo modelo o existen algunos cuya matematización es imposible como afirma, por ejemplo, la Escuela Austríaca de Economía? Bueno, si es un modelo ya está matematizado. Porque el modelo, digamos, ustedes recordarán como lo definimos, tiene un formalismo. El formalismo es lo que le permite hacer una representación cuantitativa. Si no, el modelo es meramente cualitativo. O sea, son palabras que tratan de describir algo. Ahora, si son palabras, no va a poder hacer predicciones. No va a poder hacer predicciones precisas. Solo cualitativas que son muy difíciles de contrastar. Entonces yo creo que cualquier ciencia suficientemente evolucionada produce modelos matemáticos que les permiten hacer predicciones precisas que son contrastables y por lo tanto permiten establecer si el modelo es verdadero o falso. La existencia de modelos cualitativos se da en protociencias generalmente. Hay que tener una cierta tolerancia, pero si no evolucionan con el tiempo hacia cosas más cuantitativas que permiten hacer predicciones precisas van a terminar siendo descartados. Es la práctica usual. Fernando Lomoc pregunta ¿Las representaciones empíricamente equivalentes pueden tener diferente importe ontológico? No, si el importe ontológico es diferente se trata de teorías diferentes. Un ejemplo de eso, esto es una cosa un poquito técnica, pero se la comento a Lomoc porque es físico y la entiende claramente. Por ejemplo, es cuando comparamos una interpretación de la mecánica cuántica como puede ser la interpretación de Copenhague o la interpretación estadística de la mecánica cuántica como la de Valentine o la que defendía Popper o la interpretación de muchos mundos de Everett o la interpretación de Bergliafa Romero-Busetich que es lo que llamamos la interpretación minimalista que es una versión más avanzada de la interpretación de Bunge. Todas esas son interpretaciones de la mecánica cuántica que difieren en su semántica mientras que por ejemplo la teoría de Bunge no es una interpretación más de la mecánica cuántica es una teoría diferente. ¿Por qué es una teoría diferente? Porque si bien trata de muchos de los mismos referentes de la mecánica cuántica introduce elementos ontológicos distintos como la función piloto que guía a las poblaciones de partículas y esa función piloto tiene una existencia real o sea, tiene energía y además obedece a una ley específica que no está dentro de las leyes de la mecánica cuántica entonces son teorías distintas. Ahora, si se trata de interpretaciones en la misma teoría lo que hay que hacer es axiomatizarlas todas ver que no se esté metiendo por el costado fuera de la axiomática en forma ad hoc algún elemento ontológico que no corresponde como en el caso de la interpretación de Copenhagen el observador una vez que se purifica de eso lo que queda es una interpretación diferente del mismo formalismo físico-matemático entonces uno puede decir que son distintas interpretaciones de la misma teoría pero hay veces que son distintas teorías Siguiente pregunta, David Si una teoría T no está bien desarrollada ¿vale la pena axiomatizarla? Bueno, uno puede hacer una axiomatización preliminar como para ayudar a ver si en lo que hay hasta ahora de esa teoría hay elementos superfluos o que están perjudicando el progreso en la maduración de la teoría o no Entonces, en ese sentido una axiomatización no totalmente formalizada sino preliminar puede ayudar a iluminar dónde están los problemas y por qué esa teoría todavía no está completamente desarrollada Yo creo que siempre es una herramienta útil pero por supuesto hay que saber calibrarla porque uno va a tratar de axiomatizar en forma totalmente rigurosa una teoría que no está completamente formulada lo que puede hacer es tratar de organizar lo que hay de la teoría en una propuesta tentativa para ver si hay elementos que son superfluos o no o si está faltando algo que realmente es importante para llegar a alguna de las conclusiones a las cuales se quiere llegar Juan Sarte pregunta ¿Por qué se le exige a la teoría de cuerdas generar predicciones? Imagino que se refiere a que los modelos son los que generan predicciones Bueno, sí, o sea cuando uno modela un aspecto de la realidad tiene que de alguna manera ver si esa modelación que está haciendo corresponde a la realidad o una fantasía la forma de poder verificar eso es ver si las predicciones que salen del modelo que ha hecho de un aspecto de la realidad se corresponden a algún dato que uno puede obtener y ese dato se transforma en evidencia a favor o en contra del modelo y por lo tanto de la teoría en la cual se basa el modelo la teoría de cuerdas tiene un problema que es que no genera modelos directamente o sea, es una teoría abstracta pero que no modela ningún objeto concreto y en principio no puede porque tiene una degeneración de base que no tiene sentido ahora discutirlo si a alguien le interesa puede ver por ejemplo el capítulo 8 de mi libro La naturaleza del tiempo que se llama La física con la cuerda del cuello es una ironía obviamente un juego de palabras también sobre la relación entre la física teórica de hoy y la teoría de cuerdas el problema es básicamente que se trata de un conjunto de formalismos matemáticos pero que no se pueden aplicar para modelar la realidad ustedes a veces dirán bueno no pero escuché que Maldacena hizo un modelo de un agujero negro sí, pero es un agujero negro en un espacio de Antti y de Sitter en cinco dimensiones que no, eso no existe en la realidad entonces no son modelos de nada que pueda ser contrastado con ningún dato y no puede haber evidencia ni a favor ni en contra en mi opinión hoy por hoy ese es un programa de investigación que ha degenerado en física pero puede ser un programa de investigación interesante en matemáticas Wilbert pregunta la caracterización de ciencia ¿se corresponde con la decatupla que propone Bunge? ¿hay alguna diferencia? sí, hay varias diferencias entre la que yo he propuesto y la que propuso Mario y también hay algunas diferencias con la de Martin Manor por ejemplo la de Mario la caracterización de los principios éticos que tiene que tener todo proceso de investigación científica no estaba y también hay algunas otras diferencias que pueden cotejarlas comparando la transparencia que yo les presenté que está basada en lo que está en mi libro Scientific Philosophy con lo que van a encontrar en los libros de Mario en castellano lo más accesible de Mario sobre esto es su libro de pseudociencia de ideología si me acuerdo bien ahí está y si no tienen que ir al Treatise on Basic Philosophy donde lo van a encontrar probablemente si me acuerdo bien en el volumen 6 Damaso pregunta si cada área o disciplina científica tiene sus propios métodos entonces la idea de un método general de la ciencia método científico ¿es solo una idealización? si es una idealización pero por supuesto todos esos métodos diferentes tienen algunos elementos en común o sea todos tienden a formular conjeturas y a evaluar esas conjeturas en forma sistemática todos dan importancia a la contrastación empírica y a la coherencia interna de lo que se está formulando ahora más allá de estas generalidades y algunas pocas más el resto son cosas muy específicas insiste imagínense que ustedes quieren estudiar una galaxia lejana no pueden ir a la galaxia interactuar con la galaxia modificarla toquetearla cambiar cosas al lugar a ver cómo está constituida tienen que basarse en la radiación que les llega a ustedes a la Tierra de esa galaxia y que quizá la galaxia ya no existe más porque está muy lejos entonces la luz que les llega a ustedes salió hace mucho tiempo de esa galaxia ahora si ustedes quieren en cambio estudiar un determinado átomo lo tienen en el laboratorio lo pueden bombardear lo pueden partir pueden hacer un montón de cosas entonces los métodos son completamente diferentes ahora cualquier cosa que ustedes prediquen de la galaxia y cualquier cosa que ustedes prediquen del átomo va a tener que tener alguna consecuencia testeable y esa testeabilidad va a tener que ser repetible e intersubjetiva entonces ahí hay elementos comunes a pesar de ser métodos muy diferentes Juan Cacobo Ibarra preguntó ¿considera que la investigación teórica sobre la literatura y el arte en general puede llegar a ser científica? en otras palabras ¿cree que es posible desarrollar una ciencia sobre la literatura o una ciencia sobre el arte? bueno esta es muy buena la pregunta porque después voy a hablar de eso cuando hable de estética el arte no es científico por supuesto pero ciertos aspectos de la investigación de cómo se genera el arte deben estar informados por la ciencia entonces yo creo que una estética científica si es posible es una estética informada por la ciencia que sigue siendo una rama de la filosofía pero que utiliza herramientas de la ciencia para poder penetrar mejor en las características de las obras de arte por ejemplo después vamos a comenzar pero simplemente te adelanto como para que tengas una idea es esencial en el estudio del arte entender qué es la experiencia estética qué es lo que nos permite valorar en arte decir esta obra es buena esta es mala es buena y mala respecto a qué bueno y qué significa esa experiencia estética para poder llegar a caracterizar esa experiencia estética que es muy compleja no alcanza la mera introspección no basta sentarse en un sillón y pensar en lo que uno siente hay que saber lo que pasa en el cerebro de uno y por qué a veces el contacto con una misma de obra de arte puede provocar efectos diferentes en distintas personas y muchas otras cuestiones por el estilo bueno hay enormes progresos en el estudio neurocientífico de la apreciación del arte que nos están informando sobre cómo construir mejor axiologías que nos permitan valorar de una manera más apropiada distintas obras de arte entonces la ciencia es importante me parece a mí para la valoración del arte pero la ciencia no es arte y el arte no es ciencia están interrelacionados de esa manera José Lirio Gómez pregunta ¿la tecnología puede avanzar sin la ciencia o viceversa? la tecnología ha avanzado durante miles de años sin la ciencia como les comentaba los egipcios construían pirámides los babilonios construían ciudades sin tener básicamente ciencia en lejano oriente en China había tecnologías avanzadas sin tener los movimientos de lo que hoy llamamos ciencia o sea que sí hay tecnologías que pueden no basarse en la ciencia ahora jamás vas a con ese tipo de aproximación a la tecnología jamás vas a poder tener cosas como electrónica o como control de la energía nuclear jamás vas a poder mandar sondas a Júpiter o cosas por el estilo no vas a poder curar el cáncer etcétera 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 si bien hay tecnologías que no necesitan de la ciencia las formas tecnológicas más poderosas en cuanto a su capacidad de modificar el medio ambiente son las que se basan en la ciencia y eso nos lo enseña la experiencia en el sentido opuesto si bien al principio prácticamente se prescindía de la tecnología para hacer ciencia hoy por hoy es inimaginable hacer investigación científica sin un fuerte apoyo tecnológico ¿por qué? porque la contrastación de los modelos científicos requiere de equipamiento extremadamente avanzado y eso a su vez requiere tecnologías extremadamente refinadas y esto es al punto de que el principal motor más allá de los aspectos militares que también impulsan fuertemente el desarrollo tecnológico el principal motor fuera de eso para el desarrollo de la tecnología es la investigación científica muchas cosas que hoy en día sirven para cuestiones de salud o cuestiones de bienestar general cuestiones tecnológicas me refiero tuvieron su origen en investigación básica y en el desarrollo de ciertos equipamientos necesarios para hacer investigación básica les doy un único ejemplo para que puedan ilustrar esto el Large Hadron Collider es el mayor acelerador de partículas que hay en el mundo acelera protones hasta 14 tera electron volts en Ginebra en un anillo superconductor de 27 kilómetros de largo ese anillo superconductor para poder funcionar necesita de campos magnéticos extremadamente intensos la compañía que desarrolla los magnetos para generar esos campos magnéticos que son los más fuertes que se generan en la tierra es Siemens ¿por qué Siemens se ofrece a gastar una enorme cantidad de dinero en investigación y desarrollo para hacer esos magnetos? no es solamente por el contrato que obtuvo de el CERN es fundamentalmente porque saben que esos magnetos después los van a poder usar para hacer por ejemplo resonancia magnética nuclear con una capacidad que ahora no tiene precedentes que es muy superior al actual entonces ahí tienen un ejemplo claro de un proyecto de física básica más básica que imposible porque es estudiar la estructura última de la materia para el cual hay que desarrollar una tecnología específica y después tiene una aplicación en salud que es importantísima y así podría darles montones y montones de ejemplos la ciencia básica es en el ámbito civil el principal motor de los desarrollos tecnológicos bien Wilber pregunta bastante relacionado dice debido a esto a que los avances científicos en la actualidad requieren de cierta tecnología algunos piensan que se debería hablar de tecnociencia ¿le parece adecuada esta denominación? no yo creo que eso si bien hay una interfase entre la ciencia y la tecnología está más en el ámbito de lo que se llama ciencia aplicada la ciencia aplicada no es tecnología pero es ciencia que tiene objetos de estudio se acuerdan que entre las características de la ciencia había una que era la D que era el dominio que es el objeto digamos es la clase de objetos que estudia el campo de investigación particular bueno en la ciencia aplicada ese dominio se fija en función de un problema práctico entonces por ejemplo supongamos que hay un problema práctico tecnológico que es como destruir un asteroide en ruta de colisión a la tierra bueno va a haber para poder desarrollar la tecnología adecuada va a haber que saber un montón de cosas de cómo es el asteroide cuál es su densidad digamos de cómo está constituido cuál es el coeficiente de 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 rugosidad que tiene la superficie montones de cosas eso es investigación básica pero va a estar íntimamente ligada a un objetivo tecnológico y para poder desarrollar esa investigación también va a haber que tener tecnologías muy avanzadas va a haber que mandar una sonda al asteroide de hecho eso se ha hecho en los últimos años tanto los japoneses como los americanos lo han hecho entonces ahí tienen un ejemplo de simbiosis entre ciencia y tecnología pero es ciencia aplicada entonces en esa área esa es el área de transición entre la ciencia básica más pura y la tecnología más dura la de la ciencia aplicada o tecnología cientificada uno más y terminamos bien Sabino preguntó ¿es la dialéctica o el materialismo dialéctico pseudocientífico? ¿podría explicar un poco más? Bueno es un tema largo que justo quedó para la última pregunta en mi opinión sí pseudo filosófico diría más que pseudocientífico o sea si ustedes piensan la dialéctica como una rama de la lógica entonces yo diría que sí es pseudocientífica la dialéctica porque nunca se logró articular una lógica a pesar del título del libro de lógica de Hegel sobre la base de la dialéctica si se la trata de aplicar en ontología lo que resulta son una serie de disparates que no tienen nada que ver con el mundo real ningún científico aplica dialéctica jamás en nada para una crítica más detenida creo que en ese mismo libro que mencionamos pseudociencia ideología o si no quizás está en racionalismo realismo y racionalismo de Bunge los dos están traducidos al castellano están en la editorial Alianza Universidad lo pueden conseguir muy fácilmente hay una larga discusión sobre la dialéctica y sobre el materialismo dialéctico que se los se los recamino pero es un poco largo para desarrollarlo ahora acá en la última pregunta pero la respuesta corta es sí pseudo filosofía y en algunos casos también llega a ser pseudociencia de hecho perjudicó muchísimo el desarrollo de la ciencia en la unión soviética el tener que a suponer algunos de esos dogmas simplemente por razones ideológicas si ustedes ven por ejemplo algunas de las interpretaciones de la mecánica cuántica que se propusieron en la época de los años 50 yo tengo varios libros de esa época aplicados por editorial Mir realmente lo que se lee son disparates a la luz del conocimiento científico actual y eso bueno un poco retrasó el avance de la ciencia soviética por suerte no afectó todas las áreas porque muchas otras simplemente lo ignoraban todos esos temas y los científicos soviéticos hicieron enormes aportes en muchas áreas que van desde la física de fluidos a la astrofísica y mucho más mucho más bueno con esto terminamos la clase que viene vamos a seguir con epistemología por lo menos dos clases más es un tema muy importante hoy es jueves así que les deseo un muy buen fin de semana les mando un saludo a todos y espero que estén muy bien cuídense sí sí un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo